Pimieras fáciles en el fryer. De primero, estos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, que estarán listos en 5 minutos. Para una cena de picoteo, estos hojaldres de pera y queso camembert son ideales. Y solo se demorarán 5 minutos en el el fryer. Una cena para todos los días son estos garbanzos con verduras y curry, que acompañados con yogur les dará el toque perfecto. Un clásico son estas hamburguesas de patata y boniato, junto con tus especias favoritas, que estarán listas tras 5 minutos por cada lado. Por último, ¿quién dice no a un sandwich de jamón y queso? Solo lo tendrás que llevar 10 minutos al el fryer y tener cuidado de que no se te cuaje la llave. Para obtener este resultado.